Andele pues compadre, te lo más solicitado, un corrido para todos ustedes compadre Saludos al compa Paco, detrás de las cámaras compa Gallo Andele pues, suena más o menos así compadre Saludos al compa Eric, el compa Marcos, viejo, el chile chingazo Puro código privado compadre, dice Sé que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad, pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este agente Tener un billete verde pa' moverme Y miraba gente aliviada Con mucho billete yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruido Voy por mi familia Marcas exclusivas me han visto De bolsillo Versace en otros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Si son unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso no caminando pa' delante Si vamos pa' arriba Puedo donde vengo y así es como me mantengo A muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Que no trae un peso En una truca viejo Pero de aquí no me quita Porque ando al tirante Dios pone y te quita En mi chingando donde radico Me apodan el Ip Ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen misquito Con música en vivo La vida te da mil golpes Son unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y échale compadre Y por los códigos privados compadre Desde los baños California Hay que damos Saluditos por toda la gente Esperemos lo apoyen Puros códigos privados compadre Saluditos Saluditos por toda la gente 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 Saluditos por toda la gente